Me encuentro de nuevo, me quedo y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mi, frente a mi Miradas casuales que aumentan latino El tiempo se hace corto si te tengo junto a mi, junto a mi Mas no se como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor, no se que tiene tu mirar, que día a día me conquista mas y mas Ay amor, cuando daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Tu negrito mami Mis días se alargan cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me hable de ti Solo de ti Mas no se como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón Ay amor, no se que tiene tu mirar, que día a día me conquista mas y mas Ay amor, cuando daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no se que tiene tu mirar, que día a día me conquista mas y mas Ay amor, cuando daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor, no se que tiene tu mirar, que día a día me conquista mas y mas Ay amor, cuando daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor, cuando daría por romper, ese misterio que me atrapa sin querer Tu negrito en salsa Paseo y salmote Renato Feble Música 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 No sé que tienes tu mirar Ay amor, ay amor Ay amor, no sé que tienes tu mirar Y recuerda que Soy tu negrito mami Cerro y salmonte En salsa Cerro y salmonte